El trabajo duro tiene recompensa. Si tienes un sueño y trabajas duro para conseguirlo, acabará llegando. Durante mucho tiempo, lo que representa Riot Wrestling no fue más que eso, un sueño. Pero hoy, tres años después de su nacimiento, ese sueño está un poco más cerca. Es gracias al trabajo de casi 100 personas que Riot Wrestling está cumpliendo su objetivo. Ofrecer un producto de lucha libre española de calidad. Y lo mejor es todo lo que está por venir en un futuro a corto, medio y largo plazo. El pasado sábado 11 de febrero marcó un antes y un después en la historia de Riot Wrestling. Y fue todo gracias a vosotros. Vosotros sois Riot Wrestling. Y hoy empieza Inside Riot Wrestling. Riot, Riot, let's go, Riot. Muy buenas a todos. Bienvenidos al primer programa de Inside Riot Wrestling. Antes de presentar a mis compañeros, quiero hablar un poco de qué va a ser este programa, cómo se va a tratar y qué es lo que nuestros videntes y espectadores y oyentes van a experimentar con este programa. En primer lugar, será un programa dentro de Kayfabe. Es decir, en este programa se hablará de las historias y shows que van a ir ocurriendo a lo largo de la temporada de Riot Wrestling. Y también de otras cosas que vamos a hablar a lo largo del programa, de otros shows que se van a dar esta temporada en Riot Wrestling. El programa será seguramente cada dos semanas o más o menos aproximadamente eso, dependiendo también de la agenda que tenga la asociación. Y va a ser un programa en el que hablaremos íntegramente de temas en relación a Riot Wrestling. Esto quiere decir, shows, experiencias de luchadores, entrevistas, todo lo que tenga algún tipo de relación con Riot Wrestling. Y para ello, no voy a estar solo, sino que a mi lado voy a tener, siempre que sea posible, a alguien con cierta autoridad, que en este caso es el representante del comprador secreto de Riot Wrestling, el señor John Hammer. Bienvenido. Buenas, muy buenas. Y cuando John Hammer no pueda estar, o si pueden estar los dos, será el head booker de Riot Wrestling, el señor Pozo, que hoy no ha podido venir. Pero esperamos que en otras ocasiones sí que esté. Y ya que estamos, voy a presentar a las dos personas en esta mesa. En primer lugar, a Adrià Varela, colaborador del programa y colaborador de Riot Wrestling en muchas facetas. Hola, buenas. Y también al entrevistador de esta semana, que más adelante presentaremos debidamente, el señor Alex Ace. El legendario Alex Ace. Dicho esto, vamos a repasar un poco de qué vamos a tratar en este programa. Como estáis escuchando, esto es una presentación general del programa, de lo que vamos a hablar en líneas generales en todos los programas. Pero para hoy os tenemos preparado una previa de nuestro próximo evento, Anniversary 2. Luego, como he dicho, una entrevista con Alex Ace y para el final os hemos reservado una pequeña sorpresa que los que estuvieron en el Dark Show del pasado 11 de febrero ya saben por dónde irán los tiros. Pero de momento no vamos a avanzar nada, preferimos que os quedéis con las ganas. Señor John Hammer, empezamos con la agenda para el futuro próximo de Riot Wrestling. ¿Qué tenemos en el futuro próximo? ¿Qué tenemos en el horno? Bueno, desde el momento en que me puse un poco a los mandos de Riot Wrestling y dejé claras mis intenciones, y era de que queríamos revolucionar un poco el panorama del wrestling español, creo que vamos por muy buen camino. Y bueno, pues lo que nos viene ahora encima es el evento Anniversary 2, como tú bien ya has avanzado. Vale, lo tenemos ahora el día 25 de febrero en el Ateneo del Clot. Un show que no os podéis perder, bajo ningún concepto, porque tenemos combates bastante interesantes que ya se anunciaron en el último evento. Hubo muchos anuncios de muchos luchadores que parece que se tienen ganas, yo creo que eso es muy bueno para el negocio en general, que los luchadores le pongan pasión. Aquí tenemos un ejemplo como el señor Alex Seis, que tiene sus rencillas personales, que bueno, mientras la solución es dentro de un ring, y eso para mí es interesante y es bueno para el negocio. Vamos a destacar en un principio, hablaremos quizás de Alex Seis en el último lugar, porque lo hemos entrevistado y tal, pero vamos a destacar, pues bueno, que finalmente tenemos a la extraña pareja, que son Bad Boy y JB, una pareja que yo nunca había dicho que acabaran juntos, la verdad, no sé los demás que tenéis, pero... Y ya veremos si al final la acaban luchando, porque tal y como acabó el último show, yo no lo tengo tan claro. Bueno, yo me tomé eso como una promesa, de que realmente iban a poner los maletines en juego, JB se lo veía con ganas de demostrar que no era un gallina, y se van a enfrentar, que si todo va como tiene que ir, contra Foloy Pacheco, de ley y orden, combate por los títulos. Si más no, va a ser interesante ver cómo se defienden los actuales campeones, y cómo funciona la química entre Bad Boy y JB, es algo que... Sí, 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 además, siendo combate por los cinturones, será main event de la velada, y estoy seguro que será uno de los candidatos a combate del año. Bueno, siguiendo un poco la agenda que tenemos también prevista para Anniversary, tenemos otro combate anunciado, que este también es un combate que yo creo que muchos esperamos, entre dos de los luchadores más destacados de Red Wrestling, uno de ellos es La Pulga, que es un luchador por uno que es como nuestro luchador insignia, por así decirlo, es uno de, para mí, los mejores luchadores de España, han sido el mejor, que viene de encajar una racha de rodas bastante larga. Sí, recordemos que esta temporada todavía no ha conseguido ninguna victoria. Sí, recuerdo que en el primer show en el que yo me presenté como administrador, creo que ya tenía un combate contra JB, y a partir de ahí me ha levantado la cabeza. Sí. Y se enfrenta contra, justamente, su opuesto, que es el señor Adriano, acompañado de mi querido amigo Salgado, desde aquí le mando un beso muy fuerte, que viene, pues justamente, de todo lo contrario, debe de ganarlo todo. Las cosas son como son, Adriano es una persona, pues, que no... Para mí no es, precisamente, un ejemplo a seguir, pero es efectivo, y está ganándolo todo. ¿Qué ocurrirá? Yo recomiendo a los espectadores que la ganaría el 25 de febrero, y lo cumplirá con el 20 de febrero. Sois dos de las últimas incorporaciones al roster de Raid Wrestling, habéis venido con mucha energía, lleváis dos combates bastante interesantes, bastante igualadas toda la cosa, y por lo visto tenéis que salir del empate el día 25. Y saldré del empate. Me gusta que... ¿Para qué lado saldrás? ¿Cuál crees que será al final? Es obvio. Pero, antes que nada, ya que me hacéis hacer esto en otra lengua, que no es la mía, para los incultos, obviamente, al menos una introducción correcta, ¿no? Ya que estamos, pues ya lo hago yo. Ladies and gentlemen, the amazing, the incredible, the legendary, Alex Ace. Bien, ya que estamos, ¿cuál era la pregunta? Bueno, que podríamos decir que lleváis dos combates, ha habido mucha igualdad, ha habido mucha paridad. Creo que has encontrado un rival bastante durito, por así decirlo, porque alguien ganándote como tú, pues normalmente supongo que está acostumbrado a sacar las victorias con un poco más de facilidad, pero en este caso te has encontrado a alguien que te está plantando, cara, que... ¿Cómo te planteas el... cómo estás preparando el... Bueno, a ver, a ver, lo difícil no, la cosa es que es bastante... es poco ortodoxo y alguna de sus tácticas es un poco... un poco fea. Entonces, claro, el último combate, pues, claro, me sorprendió, pero ahora ya que sé de dónde viene, el próximo combate ningún problema ya está solucionado, ya lo tengo. Bueno. Bueno, también, bueno, luego supongo que haremos un poco más de... haremos un poco más de foco en el personaje de Alex Ace y en un poco lo que se le viene encima esta temporada. Vamos a seguir repasando otros nombres que tenemos en cartelera, otros combates que tenemos ya confirmados, luego hablaremos también de algunos luchadores que seguramente pues tendrán algún tipo de papel, pero aún no está claro exactamente qué es lo que... qué es lo que nos espera, porque bueno, Riot Wrestling, si otra cosa no sabe hacer, desde luego lo que sí que saben hacer es preparar sorpresas para... En lo público, sí. Y... y volveros locos en cada show. Hay otro combate que también estamos esperando, que es un desenlace como un poco... una ruptura de una familia que dábamos como un... Pese a que un poco desestructurada, una familia un poco extraña, pero era como estaba muy unida, ¿no? Y era la familia sangrienta. Parecían... parecían muy felices. Parecían extrañamente felices, con los rayitos que son todos ellos. Y es el combate que va a haber entre Santiago Sangriento y Jaime Léctor, que además han decidido poner fin a sus rencillas o de alguna manera llegar a una especie como de divorcio mediante un combate hardcore, ¿no? Es como la especialidad de los dos. O sea, lo bueno de este combate yo creo es que es un terreno en el que los dos se van a mover con mucha comodidad, porque tanto Santiago Sangriento como Jaime Léctor son especialistas en combates hardcore, y yo creo que este puede ser un combate realmente duro, espectacular, pero ahí se van a dar control. Qué falta de elegancia y de cultura. De verdad. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, Alex? Bueno, primero porque no son británicos. Eso es lo primero. Lo segundo es que, mirados, son dos señores, si se puede decir, marranos, asquerosos, que tienen que pelearse pegándose porrazos con sillas, ¿qué es esto? A ver, yo vengo del wrestling británico, que es mucho, ya veo, y esto... Pero, si hacemos memoria, tú atacaste a Jorge Morillas a traición en tu debut. ¿Eso no es sucio? Perdona, perdona. Yo le reté. Yo le reté. Pero él no estaba preparado para luchar. El primer golpe, si no recuerdo mal, vino de él. De hecho, yo recuerdo que el árbitro que tuvo que quitar una silla en las manos en el último combate. Ah, sí, no, es que quería sentarme a esperar a que se recuperara para darle una oportunidad. ¿En Rocket también te querías sentar o cómo va el tema? Rocket y yo formamos una buena amistad. Vamos, que le di mucha más utilidad a ese trozo de bastón de madera que lo que hace el señor Jorge Morillas. Eso está claro. Y veo a Valera muy meditativo. A ver, ¿tú qué opinas realmente de...? Yo, la verdad... Cuidado que estás muy cerca de mí, ¿eh? No, Alex, yo estoy totalmente de tu lado. La verdad es que cuando debutaste en Ignition, si no recuerdo mal, sí que es verdad que reclamaste tu sitio en el roster. Pero, no sé, fuiste muy correcto con Jorge Morillas. Y, de hecho, si os fijasteis, Jorge Morillas parecía un poco deshidratado y le ofreciste un escupitajo para ayudarle. Le ofrecí un poquito de agua, exacto. Veo que Alex simplemente ha sido atacado por un señor canadiense que se cree que puede venir aquí a hacer lo que le da. Lo que no puede ser es que un señor acabado, viejo, como el señor Jorge Morillas, ocupe el puesto de gente joven, nueva y, sobre todo, talentosa como yo. Y es que encima se lo hice bien. Le dije, mira, pues te reto, hago un combate para ganarme mi puesto y me lo gané. Totalmente de acuerdo, Alex, y espero, personalmente, que le des una paliza a ese canadiense. Y eso voy a hacer. Vaya, vaya. Y, dicho esto, cuando te enteraste de que la directiva, no tú, sino tu superior, le dio un segundo combate a Morillas, ¿cuál era tu opinión? Pues me siento traicionado por la directiva porque, claro, yo me gané mi puesto y no hizo falta, no hubo razón alguna para tener otro combate. Si es que encima, no sé, yo creo que están en mi contra ya, solo de entrada y creo que es porque soy británico y soy superior. Mira, yo creo que la directiva no tiene nada en contra de los británicos. Pues, al fin y al cabo, ahora mismo hay mucho talento, como tú bien dices, en el wrestling. Sí, sí, pero estáis enfadados por el Brexit. No, tampoco creas que a mí me afecta demasiado. Pero lo que sí que es verdad es, y lo he dicho antes, creo que ha sido un buen criterio el hecho de seguir manteniendo a Morillas en los combates y seguir enfrentándolo contigo. Porque creo que, al fin y al cabo, sois dos luchadores que tenéis un muy buen nivel, dais muy buen espectáculo, pese a que a lo mejor no coincida yo con el punto de vista de alguno de los dos, de algunas cosas, o uno me pueda caer mejor que el otro, es algo que no voy a mezclar nunca porque una cosa es el negocio y otra cosa es lo que yo pueda pensar. Tú tranquilo, que espectáculo daré en Anniversary y ya veréis. Pues de eso se trata, y a mí me encanta cuando, aparte de un combate bueno, hay realmente un interés, el luchador se lo toma como algo personal, porque eso a mí me da la garantía de que ese dinero que estamos invirtiendo en ese luchador, pues realmente va a ser útil y va a dar el 200% en el combate. Yo te veo motivadísimo, Alex. Y cuando me lo saque de encima, ¿a quién me enfrentaréis? Ya títulos, ¿no? Directamente. No te preocupes, no te preocupes, que si tú consigues quitarte de encima con pomolillas, algo tenemos reservado para ti siempre. ¿Cuándo consigues sacármelo de encima? Sí, sí lo consigo. Sin adelantarnos, sin adelantarnos mucho en acontecimientos, porque todavía queda un tercer combate el próximo 25 de febrero, recordamos un combate de banderas. Que por cierto, espero que quien tenga mi bandera, que la tenga bien guardada, porque le tengo mucho cariño. Está buen recaudo. Los encargados del staff de Riot Wrestling... Espero que se laven las manos, porque tengo que tocar esa bandera, ¿sabes? Claro que sí, claro que sí. Pues, ¿qué nos tienes preparado para el tercer combate? ¿Cuál es tu estrategia, si es que quieres revelarla? Yo no sé si es buena idea revelarlo, ya que el señor Jorge Morillas seguramente estará escuchando. Pero bueno, os avanzo que será una paliza. Fácil. Por Dios, Alex, diles que tu estrategia es clavarle tu bota en la cara, es lo que va a pasar. Obviamente. Ah, eso es otra cosa. El señor Jorge Morillas, después del primer combate, me dejó una buena bota marcada en el cuello. Creo que se la voy a devolver, pero en la cara. Pero bueno, tú ya se la volviste cuando te llevaste a Rocket. Creo que ahora estáis en empate. Creo que estoy bastante por encima, ya solo moralmente ya gano. ¿Veremos un combate limpio o tienes algunas en la manga guardado? Bueno, les recuerdo que un combate a banderas creo que sin descalificación. Aunque a mí no me hace falta, obviamente. Yo ya he demostrado que puedo ganarle sin ningún tipo de trampas. Eso quiere decir que Rocket podría aparecer en escena tanto para ayudar al señor Morillas como para ayudarte a ti. Si él cree que necesita ayuda, que la traiga. Yo no la necesito. Ya le puedo ganar. Yo tengo una pregunta para John Hammer. Vaya. Cuando se trata de, de alguna forma, poner en el ring a una bestia como Alex Seis, ¿cómo te atreves a ponerle un oponente? O sea, tú sabes que ese oponente se va a romper de alguna forma. O sea, sabes que lo va a machacar. Estás perdiendo un miembro de tu roster. ¿Cómo lo decides eso? ¿Cogiste a Jorge porque pensaste que era el más débil del roster y no te importaba perderlo? ¿Cuál fue la decisión? ¿Cómo fue? Considero que todos los luchadores que tenemos a día de hoy en Raios Wrestling están altamente preparados para aguantar lo que se les ponga adelante y mucho más. El que se sube a un ring en Raios Wrestling ya sabe lo que se le viene encima, sabe el nivel de exigencia que hay. Entonces, yo no tengo ningún miedo en poner a Alex Seis contra nadie. Igual que tampoco tengo ningún miedo en poner a alguien contra Santiago Sandriento, en poner a alguien contra Jaime Neto, en poner a alguien contra... Perdona, no me compares con esos marranos, ¿eh? A mí me compares. A vos te falta un poco de rodaje para llegar a... Pero la cosa es que el que sube y sube a luchar, sube a darlo todo, sube a sufrir. Y si se hace daño, se hace daño. Está dentro de los riesgos de la profesión de cada uno. Y no se va a hacer daño. Y yo estoy seguro de que Jorge Morillas estuviera o no estuviera preparado para la intervención de Alex Seis. Estaba preparado para luchar contra quien fuera. Desde luego. Venía con mucha motivación. Yo recuerdo haber hablado con él por teléfono y me pidió esa oportunidad para tener un combate. Lo hablamos con el administrador, bueno, con el comprador de Raios. Y como teníamos un espacio libre en el roster de Raios Resilings, un roster que es un poco selecto, pero creíamos que tanto Alex Seis como Jorge Morillas tenían perfiles que nos pueden interesar mucho, y dijimos, bueno, ¿por qué no lo arreglamos encima del ring y no en mismas oficinas? Pero mi pregunta es, si había un puesto el cual yo me gané y ocupé, ¿por qué luego le dais un puesto también a un fracasado y un acabado como es Jorge Morillas? O sea, ¿de qué os sirve? Teniéndome a mí, ¿de qué os sirve? Porque es bueno para el negocio. Además voy a añadir, si por lo que sea le pides tú con tu poder crear otro puesto aparte del que ya había ocupado Alex Seis, ¿por qué se lo das a un viejo de Canadá en vez de a un miembro joven de la Riot Academy, donde sabes que hay mucho talento? Sin duda. Y mira, ahí te voy a dar parte de razón en parte de tu argumentario. Sí que es verdad que en la Riot Academy hay mucho talento, pero lo que intentamos siempre con la Riot Academy es que cuando un alumno suba o cuando alguien pasa de la Riot Academy al roster de Riot Wrestling, es que esté preparado al 100%, absolutamente. Y en ese sentido creo que se están dando grandes pasos, de algo que ya hablaremos un poco más tarde, hay un programa de desarrollo bastante bueno, que mucha gente de los que nos está escuchando no conocerá a día de hoy, porque es algo que se ha estado haciendo, digamos, en un terreno de pruebas. De hecho, el señor Alex Seis, aquí presente, nos ha estado ayudando con todo este proceso y pese a que tienes tus más y tus menos, te estoy agradecido en ese sentido porque se ha prestado... Y lo deberías estar. Se ha prestado a ayudarnos en todo este programa de desarrollo, así como otros luchadores veteranos, como la vulga, como Carlos Vega, etc. Y los tenemos muy en cuenta. Y estoy seguro de que ahora mismo vemos un roster de Riot Wrestling en el que a lo mejor contamos con unos 14, 15, 16 luchadores, más o menos, pero en un futuro seguramente se va a ver muy nutrido por alumnos que se habrán criado íntegramente ya dentro de un programa de desarrollo de Riot Wrestling. Y queremos que esos alumnos, que ya consideramos luchadores cuando ya estén en el roster, cuando pisen por primera vez un ring, marquen una diferencia. Dicándonos, es que este chico ha sido entrenado exclusivamente por Riot Wrestling y ahí se verá la diferencia. Y eso es lo que buscamos, sobre todo. También es cierto que en el último año aproximadamente hemos tenido un incremento de roster bastante importante con la salida de John Hammer, Carlos Vega, Jaime Lector, unos cuantos luchadores que han llegado a Riot y que hemos necesitado crear una serie de oportunidades para esos luchadores que evidentemente las oportunidades no se crean de 10 en 10. Los huecos no se crean de 10 en 10. Los huecos se crean de 1 en 1, de 2 en 2. Y todos estos luchadores que se han ido incorporando ahora mismo es cuando están aprovechando todas sus oportunidades. Cómo ha aprovechado Alex Seis y cómo estoy seguro que aprovechará Jorge Morillas en un futuro. Sí, sí, pero les recuerdo que toda esta gente que ha entrado son todos más del montón. Toda gente de altura normal, capacidades normales. Aquí tenéis a un superior físico e intelectual. Nadie tiene lo que yo tengo. Nadie. Yo tengo una pregunta para ti, Alex Seis. Porque tú antes me has preguntado ¿Qué me pondréis cuando haya terminado con el señor Jorge Morillas? Yo ahora te pregunto a ti, ¿con quién te gustaría a mí a tener un ring como profesional? Yo, a ver, no tengo preferencias. Mientras el camino sea hacia los títulos, que ahí es donde está el dinero. Pero tú como luchador tienes que, supongo que habrás valorado la calidad de cada luchador dentro del roster de radio wrestling. Evidentemente, a la gente, pues que por tu estatura, tus actitudes físicas, no te represente, a lo mejor, o no creas que sea un reto para ti, pero alguien habrá allí o alguien que tú digas, hombre, pues creo que podrías, todos tenemos alguien o algo que nos pueda representar un desafío, me refiero, ¿no? Y que tú digas, oye, pues tal persona, podría ser un combate interesante o una experiencia interesante para mí. Hombre, ese tal Adriano, tiene un físico interesante, obviamente no está a mi nivel, pero sería interesante ver una lucha entre nosotros en el ring. Tomamos nota. También hay una cosa más que os voy a comentar antes de agenda. Sí, sí. Porque hay luchadores confirmados para también Anniversary 2, de los que no hemos comentado. Porque, bueno, tenemos a los eternos Lady Nation, evidentemente, contaremos con su presencia. ¿Otros pesados? No sé por qué ahora sopláis, muy Dios. ¿Otros pesados? Son los favoritos del público. La cosa es que siempre están los mismos, los mismos siempre están en los mismos sitios. Pero venden camisetas. Es la gente a la que la... Porque de mi camiseta no hay, no habéis producido aún para vender. Ya veréis lo que vendería la mía. Venden camisetas, pero seamos sinceros, ¿cuántas oportunidades por el título han tenido desde el año pasado? ¿Cuántos combates por oportunidades por el título han tenido? Siempre se han quedado ahí. Nunca han llegado. Sí, puedes vender todas las camisetas que quieras, pero ahora mismo, ¿quién tiene los cinturones? ¿Y cuál crees tú que ha sido entonces el problema de la Latin Nation? ¿Por qué no han llegado a ser los campeones? No sé. Primero, son latinos. Segundo, son una panda de bárbaros. Y tercero, aunque lo parezca, estoy completamente convencido de que no se caen bien el uno al otro. Creo que Jorge Carranza y Manuel Escobar no son un equipo coherente consigo mismo. Y toda esa pantomima de picarse en el pecho en la entrada y de picarle las manos a los niños que se creen que les interesa a los niños, que les toquen, si luego en la hora de la verdad no cumplen. Es que no cumplen. Salen ahí muy bien, qué bien, juego con los niños, le doy la mano a quien sea, pero luego en el rinque. En cambio, en el rinque. En cambio, los actuales campeones, como Leigh Orden, tienes a Folo. No hay nadie más dominante que Folo. No, Adrián. Perdona, le recuerdo que estoy yo. En equipo, perdona, Alex. En equipo. Y tienes a Pacheco, el que ya ha estado denominado por la gente como el King of Strongestail español. Por favor, ¿cómo crees que Latin Nation va a ganar a alguien así? Es imposible. Ahora mismo has dicho una cosa muy interesante. Leigh Orden es el tag team más dominante de Riot Wrestling, en eso estaremos de acuerdo, por eso son los campeones. Y Alex Ace es el luchador individual, bajo tu punto de vista, bajo el de muchos, más dominante de todo Riot Wrestling. Pero os recuerdo que no hay ningún título individual en Riot Wrestling. Entonces... ¿Cómo se habría que corregir? Tu camino hacia los cinturones, creo, de momento, que tanto John Hammer como el comprador no han autorizado a un solo luchador a luchar por los dos cinturones. Pues me ponéis contra dos, es igual. Me llevo los dos títulos. Recordemos que Santiago Sangriento fue campeón de los dos títulos de Riot Wrestling. Aunque si hace falta se podría crear un título solo para Alex Ace. Aunque creo que la única persona sin pareja es Ricky Barceló, porque la tuvo una vez, pero... Entonces no valdría la pena defender ese título. ¿De qué color iba el pelo ahora? ¿Verde? ¿Verde? ¿Vegano? Bueno, no empecemos con los veganos. Bueno, ya que veo que te gusta hablar mucho de ti mismo, a mí me gustaría preguntarte... Sabemos más o menos lo que opina la gente de ti, porque te lo demuestra cada vez que sales al ring, pero... No tiene ni idea. Me gustaría preguntarte cuál crees que es el impacto que has creado en Riot Wrestling desde tu debut. Yo creo expectativas. A la que aparezco, primero de todo saliendo por la cortina, ya solo con la altura, la gente ya espera algo. Ya espera algo grande, y cuando no entro en el ring lo demuestro. Lo que la gente opine o no opine, me da igual. O sea, al final, si los resultados son los resultados, yo cumplo. Pero, en cierta manera, tiene que ser molesto estar durante todo un combate escuchando cómo la gente te abuche. Mira, yo estoy aquí para educar a los incultos. Y, obviamente, el público español pues no tiene ningún tipo de cultura, y para eso estoy yo, para enseñarles cómo deben actuar y cómo debe ser un combate de lucha libre. O de wrestling, perdón. ¿No has pensado que el hecho de nada más salir por la cortina empezar a insultar a gente que ha pagado su entrada para venir a verte puede que sea una de las razones por las que la gente te odia? Pero ¿tú has visto los sitios a los que tengo que ir a luchar? A ver, la semana pasada se hizo un show en un bar o discotec en un sitio que se llama Dixie en la calle Marina y la verdad es que solo salir o sea, me entró una peste o sea, esta gente no se lava o sea, unos marranos pelo largo y encima me tocó luchar contra la pulga que seguro que salió del pelo de alguien o sea, qué asco o sea, sales ahí y hueles ese olor horrible es normal o sea, que le digas a alguien oye, tío ves a la ducha lávate yo qué sé o sea, es normal no me lo recuerdes a mí me encolomaron el muerto de intentar ayudar con el espectáculo y la verdad creo que voy a presentar una queja formal no al esclavo ayudante del comprador sino al propio comprador porque no se puede trabajar en esas condiciones es asqueroso creo que en catalán diría en titella tú sabes que yo te puedo despedir pero si no eres nadie ¿no tendrías que pedir permiso primero? no, para este no me hace falta para ti a lo mejor sí pero para este no respecto al show de Dixie yo creo que fue una gran experiencia en la que lo citas fue algo creo que es hemos sido pioneros con una actividad como esta montar un show en una sala como Dixie que es una sala que tiene mucho prestigio dentro de Barcelona en una zona como es Marina que es como el centro neurálgico de la fiesta heavy por así decirlo de los alcohólicos y decenerados sí, sí, sí bueno hay los alcohólicos y decenerados en Barcelona y algunos van allí pero la verdad es que yo creo bueno no pero se lo pasan bien la gente los adora creo que en definitiva lo importante era pues ampliar un poco las fronteras de Riot Wrestling y como un poco poner una banderita en otro punto más del mapa como un terreno conquistado y ahora lo hicimos y lo hicimos muy bien aquí tú tuviste una oportunidad con un luchador de gran partida con un veterano de Riot Wrestling ha sido un excampeón excampeón de Riot Wrestling creo que no sé si sigue siendo es que es el campeón actual de RZW todavía lo es todavía lo es es un alguien que ha tenido palmarés que ha luchado en Japón yo creo que cuando también antes me decías dame oportunidad yo creo que te dimos una gran oportunidad pues tome en nota porque gané a un campeón creo precisamente que ese es uno de los problemas si es que se puede decir de esta forma que veo que tienes tú porque te centras mucho en hablar y atacar verdaderamente a tus luchadores a tus rivales y luego creo que cuando subes al ring eres lo suficientemente bueno como para demostrar con acciones lo que dices con palabras backing up my words entonces creo que no es necesario estos ataques personales a tus rivales no es necesario que en el día de presentación de Jorge Morillas salgas y le ataques creo que eso no es necesario si tú querías si tú querías un combate contra Jorge Morillas habría sido tan fácil como ir a John Hammer y pedirle amablemente como buen inglés los ingleses sois muy educados creo que podéis pedir las cosas por favor pues ir a John Hammer pedirle por favor un combate contra Jorge Morillas y estoy segurísimo que John Hammer te habría concedido ese deseo sin duda pero hay que entrar con impacto hay que demostrarle a la gente realmente lo que soy y creo que lo repito hay que educarlos hay que educar al público y no hay mejor manera que decírselo oye mira os voy a enseñar algo y luego es que encima cumplo la promesa no te supures Alex díselo como es lo haces porque puedes y es algo que ninguno de vosotros dos creo que va a entender nunca yo no sé exactamente en qué momento habéis formalizado la relación vosotros dos pero vamos yo soy fanático de Alex 6 no se trata uno que sabe ves uno que sabe ahora falta educar a los miles y miles más que hay bueno y siguiendo un poquito con los que nos faltaban por confirmar también evidentemente nos contaremos con la presencia de otros tag teams porque hay que recordar que Radio Wrestling es una marca especializada en tag teams seguramente veremos por ahí a Easy Rush otros dos luchadores adorados por el público y que estoy seguro que en un futuro podrían tener alguna oportunidad por un cinturón son unos saltamontes mira los unos palillos saltamontes y otros que vamos con el público ¿qué les da eso? yo mira me estáis diciendo es que el público no va contigo no sé qué mira pero yo gano igual no me hace falta ir quererme quererme no hace falta no hace falta y ves a estos dos saltamontes porque son unos saltamontes con sus gorras para al lado y unos disjockey no sé qué son saltando saltarines y no hace falta pregunta para John Hammer antes has hablado de que un combate entre Alex 6 y Jorge Morillas es bueno para el negocio ¿qué puede tener de bueno que Easy Rush sean campeones de alguna forma? nada sin duda alguna sería muy bueno para el negocio porque Easy Rush recordemos son uno de los tag teams más queridos por el público es un tag team joven es un tag team que viene pegando muy fuerte y ahora mismo reís mucho es que no tienen la pinta de ser chicos muy fuertes tal llevan muy poco tiempo luchando juntos y tienen mucha química eso es muy difícil de conseguir en un tag team y eso no lo podéis negar darles un tiempo y me acabaréis dando la razón pero esa es la imagen que quieres para Riot es una imagen de la que estaría totalmente curioso sin duda alguna pero si parecen dos tíos de la calle cualquiera al menos ellos afican no cualquier sí pero mi barba no perdona es que a ellos no les sale barba esa es otra bueno yo siguiendo un poco con lo que dice John Hammer creo que Easy Rush son la representación de los valores de Riot Wrestling de el dar oportunidades a gente nueva gente que viene a entrenar cada día que trabaja todo lo que puede para llegar hasta lo más alto y estoy segurísimo que van a llegar a lo más alto algún día de hecho hay una particularidad y es que uno de los dos luchadores que es Johnny Rush Johnny Rush creo que es de los primeros luchadores en debutar en el main roster de Riot Wrestling hecho digamos 100% producto Riot él entró en la academia de Riot y él es el nada de lucha libre y ha llegado al main roster es el segundo luchador graduado de la Riot Academy por detrás de uno de los campeones Pacheco por lo tanto creo que es uno de los luchadores a tener en cuenta para el futuro bueno discrepo ampliamente luego hablaremos sobre la cantera que hay cocinándose en la Riot Academy y podré debatiros muy 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 correctamente porque Johnny Rush no es el futuro de Riot Wrestling yo recuerdo que esto no cualquiera puede hacer este deporte esto es un deporte de reyes y siendo británico que tenemos la gran mayoría tenemos sangre real creo que la imagen que queréis es esta no queréis la imagen de un tío cualquiera porque no cualquiera puede hacer esto bueno yo es que tengo sangre de mentira no lo sabe real y finalmente último tag team ya me dejo para el final pero bueno Vega y yo pues nos gustaría demostrar que hemos estado entrenando hemos estado entrenando muy duro desde el último show queremos empezar a remontar un poco esta situación en la que hemos tenido tantas derrotas y tenemos algo reservado para el próximo show que no voy a desvelar deberías haciendo equipo con Vega en un futuro luchando contra Alex 6 aunque fuera un 2 contra 1 pero contra Alex 6 a mí me gustaría más un 1 contra 1 cuando quieras a ver ya sé que lo intentaste explicar en su día pero de todo el roster que había ¿por qué demonios quisiste hacer pareja con Carlos Vega? 1 vegano 2 perdedor 3 no tiene el físico 4 no tiene el poder para ser luchador ¿qué había en Carlos Vega? mira Carlos Vega aparte de ser un amigo es un es una persona que trabaja muy duro es una persona que sabe mucho de lo que hace y es alguien que ha pasado por una situación bastante complicada desde hace ya bastante tiempo creo que es bueno para los dos de hecho cuando cuando me me planteó la idea fue en plan bueno realmente me lo planteé también un poco desde tu punto de vista es un luchador que no está ganando combates es un luchador que está un poco así como en la cuerda floja desde que ha llegado y el comprador de Riot lo tenía un poco en el punto de vista de hoy que este chaval se lo haga mirar porque a lo mejor no nos interesa pero a ver tú puedes trabajar todo lo duro que quieras que si no lo tienes o no sirves no sirves no estoy absolutamente absolutamente estoy absolutamente en desacuerdo con lo que dices de hecho la academia de Riot Wrestling está llena de ejemplos de ejemplos así hay gente que llega y dice si esta persona tiene una facilidad innata para lo que para lo que es el wrestling y hay otros que tienen que seguir un camino más duro pero el que no trabaja el que te puedo decir una cosa el que no se pone y trabaja desde el día uno hasta el día en el que combate desde luego ese no lo consigue solo tengo una corta pregunta que te da a ti John Hummel desde que llegaste has intentado imponer un sistema de oportunidades para todo el mundo que trabaja y se lo merece ¿cómo alguien como tú se atreve a ponerse a sí mismo a luchar por oportunidades que él mismo se concede? o sea eso es abuso de poder legítimo ilegítimo perdón de hecho yo considero que no es una dictadura de hecho yo considero que si tú llevas a un restaurante eres el primero que tienes que fregar los platos sí pero tú no estás fregando los platos tú estás cogiendo el dinero de la caja no yo no estoy cogiendo nada de dinero de la caja yo tengo mi sueldo como lo tiene Alex Seis y como tienen dos luchadores de Riot Wrestling solo que yo además soy luchador yo tengo que hacer el doble de trabajo cuando acabo un combate tengo que irme a la oficina creo que queda clara vuestra rivalidad que se irá desarrollando a lo largo de estos programas pero os recuerdo que el protagonista aquí es Alex Seis por supuesto y ya tenemos que ir cerrando la entrevista así que te voy a pedir un último mensaje para Jorge Mori de cara al próximo combate a ver Jorge no tengo que demostrarte nada porque quedó todo claro el primer combate en el segundo mira me sorprendiste pero que sepas que no volverá a pasar así que en Anniversary prepárate porque ahí se acabará todo y te acabarás tú y con esto cerramos la entrevista de esta semana con alguna rivalidad entre colaboradores que creo que no esperábamos pero bueno en el siguiente programa tendremos otra entrevista hablaremos de otras rivalidades de otros combates y por el momento vamos a dejar esta entrevista aquí muchas gracias Alex por venir y esperamos que en el próximo show deis un buen espectáculo tanto Morías como tú lo haré y que gane el mejor y sobre todo que sea un combate limpio eso esperamos y ganaré gracias por darle la elegancia que le faltaba al show exacto y dicho esto pasamos ya directamente al debate de esta semana en el que quiero que sean muy protagonistas los dos colaboradores que tenemos hoy John Hammer y Adrià Varela porque vamos a hablar de un tema que ha sido uno de los proyectos más importantes y que más se ha cuidado desde la existencia de Riot Wrestling estoy hablando del proyecto Dark Shows que bueno básicamente lo explicaré un poco resumido y luego mis compañeros acabarán de dar toda la información es un proyecto en que se hacían shows a puerta cerrada con luchadores rookies que están en la academia de Riot Wrestling que todavía no tienen el nivel para debutar en los shows principales pero que creemos que debemos darles esas oportunidades para desarrollar sus habilidades sin más John Hammer Adrià Varela presentad que es los Dark Shows y sobre todo cual es la sorpresa de la que hemos hablado al principio del programa y que pasó el último 11 de febrero de hecho voy a empezar yo porque yo estaba en ese todo esto vino el proyecto de los Dark Shows empezó debido a la motivación de los alumnos de la Riot Academy los propios alumnos pidieron hacer más entrenamientos de los que la academia les ofrecía y por ello los sábados que no había show de Riot Wrestling los alumnos pidieron hacer un entrenamiento centrado en situaciones de combate real querían hacer combates entre ellos para fortalecerse a sí mismos y eso empezó siendo simplemente un entreno de sábado por la mañana ¿ok? después de eso empezaron a hacer entrenamientos de sábado por la mañana con combates donde a la vez venían otros veteranos de Riot Wrestling a ver lo que les esperaba en un futuro y después de eso creo que fue con la llegada de John Hammer y Carlos Vega a la academia que decidimos hacer algo de esos entrenamientos hacer unos shows a puerta cerrada como hemos comentado antes y bueno se utilizó el término dark show para clasificarlos ya se daban en el 2016 2016 en marzo o abril si no me equivoco y eran estamos sinceros eran shows con poca gente que era un público fácil conocido porque se trataba de compañeros de la misma academia pero ha evolucionado un proyecto increíble en septiembre el equipo de los dark shows se solidificó mucho se repartieron cargos muy definidos y el equipo trabaja de una forma brutal y en septiembre empezamos la primera temporada oficial de los dark shows y si no me equivoco antes de empezar esa primera temporada se hizo un primer dark show en abierto en la fancon se hizo un tester no solo en la fancon sino repito dada la motivación del roster bueno el roster el alumnado de la Riot Academy el main roster les cedió espacios en sus house shows tanto en la fancon como en la Arnold Classic como en el salón del manga en los tres house shows que se dieron tuvieron su sitio que se ganaron ellos solos y dicho eso empezamos la temporada con un montón de rivalidades nuevos luchadores en la academia y al principio eran shows de diez personas igualmente pero a partir del tercer show tranquilamente en la academia habían cuarenta o cincuenta personas de público y además público que no era digamos un público fácil sino que era público que normalmente era gente que repetía que venía de shows del roster principal de shows de El Clodge de Fontana y que se enteró de la existencia de estos shows y dijo oye yo quiero formar parte de esto quiero ver el futuro de Riot Wrestling quiero apoyar a estos nuevos luchadores ¿te parece John Hammer que contemos qué pasó el pasado sábado en Cerrolero? si me dejas antes te doy un par de pinceladas a lo que has dicho no es un problema como bien decía Adrià por fin coincido contigo en algo ya lleva sin hora el proyecto de The Shows es un proyecto muy ambicioso por parte de Riot Wrestling que es un proyecto que yo creo es muy arriesgado pero que estamos francamente entusiasmados con los resultados que está dando porque era un proyecto en el que se ponía pues a luchadores futuros luchadores prospects encima de un ring y no sabíamos exactamente cómo iba a ir la cosa porque cuando te encuentras con alguien que no está al 100% preparado puede ser que sea un caos y que lo que te encuentres en el ring sea pues algo que dices esto no ha sido una mala idea pero todo lo contrario o sea realmente yo creo que la implicación que ha habido por parte del equipo que se ha asignado para este programa tanto la implicación de los propios luchadores de los propios prospects y algunos luchadores veteranos que han bajado a ayudar a dar show disculpa un momento el término bajado es peligroso no han bajado se han cambiado arrimado si acercado a un proyecto nuevo bajar es ofensivo y puedes enfadar a muchos alumnos no lo quiero utilizar como un término ofensivo porque realmente es algo que han hecho ellos de manera voluntaria o sea ellos no estaban obligados y creo que todos los luchadores que están en main roster y que han decidido colaborar lo han hecho de manera voluntaria o sea que en absoluto creo que la voluntad de ellos siempre ha sido la de ayudar y nosotros encantados porque a mí me va muy bien poder tener a lo mejor disponer de alguien como como la pulga o del señor Alex 6 participando en nuestro show porque traen su veteranía y sus tablas y creo que es un proyecto que en Barcelona es algo innovador y que puede dar puede dar mucho 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 de que hablar y ahora ya si quieres ya enlazamos con con lo ocurrido el 11 de febrero sé que esto no te gustará recordarlo John porque bueno no sé cuántos de los oyentes pudieron seguir los Dark Shows porque aun en ser un proyecto ambicioso estaba un poco a puerta cerrada y solo unos pocos pudieron asistir durante al principio de la temporada si no recuerdo mal John te encargaron el proyecto de los Dark Shows también como una figura de autoridad y decidiste aplicar una especie de sistema donde denominarías unos tutores que serían luchadores veteranos del main roster y sus pilos aprendices que serían los rookies de la academia de Riot pero hubieron un par de rookies que no estuvieron de acuerdo con ese sistema y empezaron a atacar a sus tutores y a otros veteranos para demostrar que no les hacía falta su colaboración y todo eso acabó desencadenando en una tremenda batalla un 5 contra 5 eliminatorio en el cuarto show de este pasado once os pediría ya que estáis hablando de Dark Shows y tal decid nombres quiero que quiero que la gente conozca a lo que va a ser el futuro de Riot quienes quienes se traicionaron a sus tutores como se llaman iba a hacerlo ahora mismo amado presentador Jordi Sigurana no sé si has dicho tu nombre anteriormente no, no lo he dicho pues ahora sí se llama Jordi Sigurana que lo sepáis todos uno de los promotores de esta locura de podcast bien pues nombres como Alex6 se encontraban en el Alex6 es una persona que ya había debutado en el main roster pero parte de su formación fue aquí en la academia y decidió participar en el proyecto plenamente si queréis bueno hay un montón de rookies que se merecerían estar nombrados pero voy a centrarme solo en los del 5 contra 5 porque la lista es bastante larga en el 5 contra 5 se encontraba el grupo de rookies que no estaban de acuerdo con el sistema que impuso John Hammer en los que se encontraban Arabian Empire formado por Prince Sultan y GC4 Oliver Tarner con Alex6 y el que proclamaba ser el archienemigo de John Hammer Bastian Kruger un poco el cabecilla de esa acción tan extraña pero a la vez revolucionaria enfrentándose al grupo que estaban de acuerdo con ese sistema obviamente liberado por el egocéntrico John Hammer aquí presente acompañado por Swagiem Alpha Joe y Sputnik y Iceman conflicto cero Iceman tristemente creo que tuvo un accidente llamado Bastian Kruger que fuera de ring le lesionó por lo que John Hammer muy legalmente decidió darle el puesto a otro veterano que no se lo merecía que era su tag team Carlos Bevan ex tutor de Kruger bien pues ese combate fue uff de una media hora de batalla intensa en la que Kruger se coronó y eliminó creo que a tres luchadores si no me equivoco siendo el último hombre en pie en ese combate y obviamente eliminando por si solo a John Hammer todo eso por alusiones John Hammer hubo algo por ahí en medio hay un luchador muy curioso en nuestra academia creo que nadie sabe de qué palo va ese luchador que es Kade la estrella Kade es un chico pues es un chico de estos que cuando dices hay alguien que puede votar decías tú antes Alex de cuando te encuentras un luchador o un alumno que tiene talento o uno que no tiene pues Kade es una categoría aparte entonces bueno pues hemos intentado todo lo posible con él hemos intentado llevarlo para un lado para otro darle todas las oportunidades posibles pero bueno fue un poco complicado y al final acabó pues militando en el cuerpo de árbitros que también tiene todo mi respeto pero bueno algo le debió pasar porque de repente pues decidió atacarme en medio del combate y me costó la victoria sin ir más lejos ese combate era era por lo por los derechos de la de los Dark Shows con lo cual pues no fue solamente una pérdida de un combate sino que fue la pérdida de por así decirlo del dominio de los Dark Shows una de las pocas veces en que la persona que se revela consigue superar consigue cambiar las tornas y ser el hombre encargado de todo creo que fue porque el que se reveló era consciente de todo su potencial y el de su equipo pero bien yendo a los hechos John Hammer perdió ese combate no solo lo perdió sino que se llevó una triple power bomb en una mesa por parte de Alex Ace acompañado de Turner y Kruger gracias y el nuevo líder se autoproclamó como líder poderoso de los Dark Shows declaró tres puntos el primero que iba a matar a John Hammer no sé si lo mató pero desde luego seguramente le rompió la espalda creo que estoy aquí digo cojo falló bastante la puntería segundo punto que declaró es que los Dark Shows se iban a independizar de Riot Wrestling lo cual generó gran sorpresa a la mayor parte de público y de roster y el tercer punto que declaró es la gran sorpresa de la noche señor Bastian Kruger declaró que el 11 de febrero se inauguraba una nueva marca de Wrestling en España y van a crear una marca de Wrestling a partir de un proyecto llamado Dark Shows el nombre aún no está definido lo van a escoger los alumnos de la academia pero les podemos garantizar que este verano tendremos una nueva marca de Wrestling en España formada por los alumnos de la Riot Academy y el primer show será el 17 de junio en el Ateneo del Club o sea me estás diciendo que un proyecto que empezó como algo para ayudar a los alumnos a desarrollar sus habilidades ha acabado en una nueva marca al mismo nivel que Riot Wrestling y al mismo nivel que SPW y Triple W en el resto de España Level 1 también Level 1 ese proyecto ha acabado siendo una nueva marca al mismo nivel que todas las que acabo de decir que hará sus shows independientes en efecto como he dicho el 17 de junio será el primero todos aquellos interesados en observarlo el 22 de abril será el primer show de una mini temporada que sucederá desde el abril hasta el primer show en abierto y si harán shows independientemente de Riot Wrestling aunque discrepo con lo de al mismo nivel creo que Riot Wrestling Triple W SPW por muy buenos espectáculos que ofrezcan ofrecen un producto que la gente ya tiene aburrido los mismos combates siempre con el mismo roster con las mismas personas y ya estamos cansados la Riot Academy bueno perdón los Dark Shows con un nombre breve en breves a definir ofrecerá un producto totalmente nuevo con luchadores increíbles con un potencial tremendo totalmente originales producto de la casa Riot sí pero que se van a independizar y ser algo nuevo ofrecerá algo que el público no ha visto y que realmente querrá volver a ver una vez lo hayan hecho y antes de llegar a ese primer show en abierto el 17 de junio si no me equivoco habrá todavía dos eventos antes de esa fecha entonces será una mini temporada de tres eventos que se supone que hay preparado para esos tres eventos si es que se puede decir se puede decir en esos tres eventos se organizará el 22 de abril es el primero si no me equivoco el otro no estoy seguro me parece el 27 de mayo pero lo confirmaremos pero bueno en esos tres eventos se organizará un torneo un torneo que Bastian Kruger ha decidido que montará él a su gusto y emparejará a los luchadores que a él le plazca no Bastian Kruger no es un hombre que dé oportunidades libremente es un hombre que sabe todo lo que hace y lo planea al milímetro entonces él va a planear un torneo que culminará el 17 de junio en abierto en una final y que seguramente ese torneo dé dé pie a muchas nuevas rivalidades que completarán los otros Tarshows ¿cuál es el premio? el premio ese premio lo siento pero Bastian me ha pedido que no lo comente es un premio secreto y revelaremos el 17 de junio bueno pues ahí está la bomba del programa en los próximos programas seguiremos desarrollando todo este tema de los Dark Shows la nueva marca tendremos más debates tendremos entrevistas a gente de ese roster a partir de ahora y también por supuesto en las próximas fechas iremos dando detalles sobre el nombre y el logo y todo eso muchas gracias a Hammer y a Adrià por presentarnos este proyecto y sobre todo por llevar a cabo este proyecto que todos sabemos que los inicios son difíciles pero como he dicho en la entrada del programa todo trabajo tiene su todo buen trabajo tiene su recompensa y creo que esta es la mejor recompensa que se podía tener para el proyecto de los Dark Shows creo que estaréis de acuerdo conmigo eso se lo voy a dar a John Hammer cuando John Hammer llegó a Riot Riddling junto a Carlos sí que tuvieron un papel importante en el desarrollo de los Dark Shows y parte de mí está agradecido por ello aunque no me gustó que tuvieran que ser los viejos veteranos de siempre pero estoy agradecido por haber desenvolvido este proyecto hasta este punto ahora de ahora en adelante lo podemos tomar nosotros muchas gracias yo desde aquí os deseo mucha suerte en este viaje y os voy a dar simplemente un consejo todo lo que he hecho hasta ahora se ha hecho aunque os pese con mucho trabajo no lo descuidéis y con este consejo de John Hammer vamos a dejar el debate y bueno más que debate ha sido presentación del proyecto como he dicho en los próximos programas iremos desarrollando todo este tema y creo que por hoy es el programa piloto creo que ya lo podemos ir cerrando hemos dado la exclusiva de probablemente toda la temporada de Riot va a ser difícil igualar esta sorpresa en los próximos programas pero lo vamos a intentar si me mantenéis a mí y a invitados como Alexeis no va a ser difícil estar al nivel que he estado yo pero bueno lo siento dicho esto muchas gracias John Hammer gracias Imano esperamos poder contar contigo en los próximos programas así como con el ausente señor Pozo muchas gracias Adrián Varela también por presentarnos este proyecto de Dark Shows me gustaría decir que no se merecen pero es que los Dark Shows se merecen mucho claro que sí y por último pero no menos importante por supuesto muchas gracias a The Amazing Alexeis por concedernos esta entrevista y estaremos expectantes de ver el final de esta rivalidad este desempate entre Jorge Morillas y Alexeis muchas gracias me gustaría tomar el té con usted me lo permitiría me lo pensaré tendrá que aprender un poquito las reglas de cómo funciona pero bueno creo que serías digno partner y dicho esto cerramos el programa de hoy creo que lo ha dicho antes si ha sido Adrián o Alex mi nombre es Jordi Siburana soy el presentador de este programa muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos a la próxima de este programa